Vamos, camón, yo no los eduqué así, acá no murió nadie, ¿va? A ver, vamos a pensar algo, sí, la vida. La vida, la vida es una moneda, ¿no? O sea, la vida, quien la rebusca la tiene. No me acuerdo cómo sería, pero a ver, pensemos algo, a ver, pensemos. Mi Negri me traicionó, ¿no? Me metió en un cuerno con un gato sucio y barato. Sería esa, pero está todo bien con vos. ¿Ok? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué hago? ¿Y yo qué hago? ¿Y yo? Vamos a buscar a Tiago, dale. Tefi, te voy a callar. No, no, chicos, por Dios, hay que decir, hay que decir todo lo que pensamos, ¿no? Dale, a ti, ¿qué te pasa, Gord? Ay, qué bello, por Dios, de una bella. Hay que empezar lateralmente, ¿sí? No te autoflageles, vamos a ayudar a Johnny, que está lustrando esas fotitas divinas, y vos, Gordi, escuchame. A ver, vos sos el más útil de todos, si tenés que localizar a Tiago, please. No puedo captar la señalante, Fih. Se perdió, murió, caput, silencio total, ¿ok? No puedo. No quiero escucharlo, no, no, no puedo, no puedo. A ver, más. Dale, Gordi. Gordi, dale, estás embarazada. Ay, Gordi, están quemadas. Están quemadas. A ver, chicos, pensemos. Un líder jamás abandona su barco, capaz que, capaz que Tiago se quedó para respetar a los chicos, ¿o no? Yo creo que Tiago esté rescatando a esos traidores. Son todos unos barcas. No puedo entender. Si no, se vendió. Sí, bueno, Gordi, digamos que Simon siempre tuvo ganas al amor, ¿sí, viste? Y también siempre tuvo problemas psicológicos del chiquito, ¿no? Eh, vamos a buscar a Tiago. ¡Go! No vamos a poder volver a entrarte, chiquito. Para esta altura ya deben haber redoblado la seguridad, va a ser imposible. ¿Y vos? ¿Y vos? A ver, basta de biblioteca, dale. ¿Qué vos sos soñadora, Gordi, piensa? Va, espera, hasta que vi lo que hizo Rafa. Ay, Dios mío, Dios. Estoy harta, harta de las mujeres despechadas. Al final, la verdad es que prefiero esta cegua turra terra que, la verdad que no tiene código, pero no sé, algo esté positiva. Tal vez gote pensarlo, ¿qué podemos hacer? Podríamos rastrizar la zona con el helicóptero. ¿Y un plan que no incluya a Lucas? Podemos usar el helicóptero para entrar. Nos dejaron ir cuando nos fuimos. Sí, pensábamos con Nina, entonces es obvio que ella es una de ellos. Ay, chicas, no sabemos eso, pero, pero bueno, pensamos positivamente, ¿no? Claro. Desapareció Tiago, nuestros amigos son unos traidores. No, no entiendo qué les dé positivo. Lo positivo es que seguimos resistiendo. Y que estos bizcochitos son irresistibles, ¿crees? Yo sí sé cómo. No, basta, basta de culebrones, vamos chicos, basta de llorar por los rincones, basta. Vamos a ver la mitad del paso lleno, ¿sí? Que en este caso sería que Tiago va a volver. Porque yo lo sé, yo lo intuyo, es instinto maternal, no sé, ¿entienden? Maternal. Melo es la embarazada, Estefanía. Chicos, la verdad es que no los puedo ver así, tan bajoneados. Es mi deber, como vice líder, levantarles el ánimo, y sí. Wait, eh, chicos, esperen que escribí una novela súper divertida. Sí, vale, sorry, no sos la única que escribe, yo también escribo. Y escribo mejor que vos. Bueno, eh, a ver, chicos. Atenção, atenção, ¿eh? ¿Qué es lo que hice el último año de la prepa? Memorias de una chica sin pasado. El título es un poco largo, pero regalo. Esta es mi historia. La historia de una chica sin pasado, pero llena de futuro. Creo que va con un ojo así, porque regártelo. Algo más digo, pero no se vinque. La cuestión es que la chica tiene futuro. Enamorado de mí es el jardín de infantes. ¿Enés? ¿Enés? ¡Dame la J, te doy la J! Dame la J, te doy la J, dame la O, te doy la O. Dame los N, te doy los N, dame la I, te doy la I. ¿Quién se formó? Johnny, 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 Johnny. Te ayudo, te ayudo, te ayudo. Me mira y se queda tartanudo. ¿Qué haces con mi chica? Cara de mape. Él es Luca. Luca, un rebelde sin causa. Luca está off, está out. Es una moda que nunca va a volver. Luca, ya fue. Acá los personajes tienen un cruce verbal reingenioso. Muy satírico. Todavía no lo tengo pulido, pero le juro que es re gracioso. ¿Qué dijiste? ¡Soltad la Nero Catinga! ¡Ay! Otro que me arrastró el dama. ¿Este nero se está molestando? Literalmente me está molestando a mí. ¿Y vos quién sos? ¡Uh! ¡Dame la J, te doy la J! ¡Dame la A, te doy la A! ¡Hijos! No se pelearían por mí. ¿Eso se pelearían por mí? Es más fácil que la tarde a la del barrio. Nena, te voy a dejar algo muy en claro a vos. Aquel personaje dice algo con un amor tan ácido y elevado que se mueren. Es mortal, les juro. A vos se estaba buscando, Estefanía. ¿Por mí qué? ¿Quién es? Mi futuro. ¿Tu futuro qué? ¿Y acá? Bueno, estoy algo bloqueado. No sé cómo seguir porque me tardé, pero... Pero bueno, más o menos entiendo, ¿no, chicos? Vale, chicos, puede ser una creación colectiva, ¿entienden? Podemos pelotear un rato, no sé. ¡Ay, Dios mío! Qué difícil es ser biselida. Trato de ponerle onda, pero no me deja. Una, papá. Dale, Gordy, ponete las pilas, por favor. Quiero encontrar a Tiago. ¡Va! Va. A ver, tumbera. Tumbera. Marchu será... Será un arado. Será más grasa que un canapé de mondongo, ¿viste? Pero no es zurra. ¡Gata! Gordy, perejí, se me acaba que el beso fue un plan, ¿entendés? Marchu es MacGyver. Y arregla todo, hace el casamiento, ¿entendés? ¿Y vos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que todavía no encontraste la muda, no muda? ¿Estás seguro que sabe dónde está Tiago? Eh, seguí pensando que ya la vas a encontrar, ¿sí? ¡Ya sé lo que necesitamos! ¡Ya lo sé! ¡Un poco legal! ¡Va! ¡Venga, venga, venga! ¡Ah, no, 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 tarada, que se histamina, por Dios! ¿Sabés lo que pasa, Gordy? Que vos no sabés cómo es la cosa. Nosotros cuando estamos mal, bailamos. ¿Verdad, chicos? Tepi, Tepi, ¿por qué no la cortás un poco, te relajás? Ay, claro, ¿no? Claro, si lo dice el cielo, pasa en regreso. Si lo digo, yo soy una tarada. ¿Ves? A ver. Chicos, a ver. ¿Somos mandalazos o no somos mandalazos? Vamos. Que no sean, eh, moche, por Dios. Si estamos mal en el bajón, necesitamos con reggaetón. Me salió una rima. ¡Chicos, juguemos a la rima! Bravo, chicos, ¿sí? La verdad, los felicito. Paz y Camilo deben estar orgullosos de ustedes. Son el ejemplo de la fortaleza mandalaza. Muy bien, muy bien. Cata, no jodas más. No, no jodan más ustedes. No pueden bajar los brazos así. Hasta yo, que soy un poco hueca, me doy cuenta que hay que seguir peleando, chicos. ¿Se olvidaron de quiénes somos? No, del otro lado del muro se olvidaron. ¿Y qué? Entonces nosotros también nos vamos a olvidar. Ah, barro, barro. ¿Qué querés que hagamos aquí? ¿Que bailemos como tarados? No, no es que bailemos como tarados. Eh, chicos, la verdad es que yo no entendía mucho lo del baile del bajón, pero... no se me hacía bien. Ok, los chicos se vendieron por plata, está bien. Ok, no encontramos a Tiago. Pero, a ver, todo esto es un garrón, es un horror, pero... no sé, yo no me olvido de quién soy. Y parece que ustedes sí. El pasado es como la moda. Si no se usa más, quedó out. ¿O quién se pondría el vestidito de los 15 para salir?